Tenemos un cilindro conductor infinitamente largo de radio A, posee una carga total Q sub L por unidad de longitud. Si Rho es la distancia perpendicular al eje del cilindro, demuestre que el potencial fuera del cilindro se puede expresar como, y está esa expresión, Fi de Rho es igual a Q sub L sobre 2pi epsilon sub cero, logaritmo natural de Rho sub cero entre Rho para Rho mayores que A. Luego le dicen donde Rho sub cero es igual a constante. ¿Cuál es el potencial dentro del cilindro? Preguntan adentro cuál es el potencial. Y luego verificar que 6,4 se satisface en este caso. Ya vamos a ver quién es 6,4. Y la última pregunta no la vamos a incluir, porque es un tema que ese tema si no lo tocamos, entre 21 ahora por lo que es falta de tiempo, que se llama coeficientes de potencial. Entonces no vamos a tocar la última pregunta de este problema, pero sí hasta donde dice que es verificar que se cumple 6,4 en este caso. La parte de P1,1 que dice ahí se puede definir en este caso un valor de propiedad iónico para P1,1. Eso no lo vamos a trabajar, pero eso se llama coeficientes de potencial, que es como ya un sistema de conductores, la sección 6,2. Pero desde hace muchos años eso ya no se enseña, ¿verdad? Desde que la universidad pasó los semestres a trimestres ya no queda tiempo de ver muchas cosas, entonces ya no se enseña. Pero pues vamos a trabajar la otra parte. Entonces, bueno. Saquemos algunas ideas importantes. Antes, anteriormente, la semana pasada, el viernes, habíamos trabajado con el conductor esférico, ¿verdad? Eran conductores esféricos concéntricos. Y ahora tenemos acá un cilindro infinitamente largo, un cilindro conductor infinitamente largo, de radio A. Posee una carga total Q sub L. Esa Q sub L se refiere a... Esa Q sub L se refiere a... A Lambda, a la que ustedes ya conocen como Lambda. Por eso dice I carga por unidad de longitud. Solo que esta vez le cambió la letra, el autor, el Vagnes. Le cambió en lugar de ponerle Lambda, le puso Q sub L. Entonces no vayamos a confundir esa parte porque ese es un error común en este problema. Confundir Q sub L, ¿verdad? Con... como que fuera una carga total. No, eso es como decir Lambda. O sea, por eso le dice I posee una carga total QL por unidad de longitud. ¿Verdad? O sea, se refiere a que es Lambda. Es como una densidad de carga prácticamente. Entonces le dicen que si roja la distancia perpendicular al eje del cilindro, que demuestre que el potencial fuera del cilindro se puede expresar como. Entonces, bueno, la idea es la misma. Que usamos para los conductores esféricos. Partir de la ecuación de diferencia de potencial. Voy a recordar la técnica. Se parte de la ecuación de diferencia de potencial. Y se parte... En la parte de afuera se inicia, se localizan dos puntos. El primer punto que se localiza es el punto donde el potencial se anula, acuérdense. Y luego nos llevamos a un punto justo afuerita, ¿verdad? Luego se evalúa en la superficie y luego se evalúa adentro, ¿verdad? Se escogen nuevamente los puntos. Esa es la técnica que usamos la semana pasada. Y esa va a ser la técnica que vamos a usar hoy también. Vamos a hacer el cilindro. El cilindro dice que tiene una densidad de... Una densidad de... De carga... Prácticamente una carga... Una densidad de... Una carga total por unidad de longitud. Viene siendo como... Como una lambda, ¿verdad? Que está prácticamente ubicada donde estaría ubicada esta carga. Dice que es una carga total por unidad de longitud. ¿Dónde creen ustedes que estaría ubicada esta carga? Si el cilindro es conductor. En la superficie, en el cilindro. En la superficie, correcto, Ricardo. En la superficie, ¿verdad? Esta carga se debe de lo que sea en la superficie. Porque recuerden que el cilindro... Si es conductor, pues no puede haber carga... No puede tener carga encerrada adentro, ¿verdad? Entonces, debe ubicarse en la superficie, ¿verdad? La carga en el conductor. Ok, entonces hagamos las mismas ideas. Creo que la densidad es lineal. La carga total por unidad... Es carga por unidad de longitud. Entonces, veamos. Se puede hacer una vista... Recuerden que es un cilindro infinito. Y al ser cilindro infinito, el campo eléctrico... Tiene simetría radial, ¿verdad? Y también lo demuestra aquí el potencial. Cuando vimos ley de Gauss, acuérdense que si teníamos cilindros infinitos... Y queríamos verlo... Hacemos un corte y queríamos verlo desde arriba, pues... Lo vemos con la misma forma, ¿verdad? En la coordenada phi. Y como es infinito, pues no varía la coordenada z. Entonces, solamente el campo depende de la coordenada rho. Y puede variar con la posición radial. Entonces, el campo eléctrico decíamos que era radial. En los cilindros. Hicimos problemas con la ley de Gauss. De cilindros coaxiales, cilindros, ¿verdad? Y concluíamos que a estas alturas debemos de saber de que el campo eléctrico depende del radio. ¿Verdad? De la posición radial. Lo mismo con el potencial. Si el campo depende del rho, puede también el potencial, ¿verdad? Entonces, es útil hacer la figura. Como un corte del cilindro desde arriba, viéndolo desde arriba. Podríamos hacerlo así. Viendo el cilindro desde arriba, ¿verdad? Se supone que es infinito, entonces viene saliendo de la página y también entrando a la página. Porque yo desde arriba lo que estoy viendo es eso, ¿verdad? Porque me quiero enfocar en el radio, ¿de acuerdo? Ok. Bueno. Entonces, no está cargado de forma... No está cargado de forma uniforme. Entonces, voy a hacerle... Voy a quitarle el sombreado para que se vea que lo que está cargado nada más es la superficie, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos que demostrar que el potencial afuera del cilindro está dado por esa ecuación. Bueno, entonces comencemos. Vamos a utilizar la ecuación. Ya sabemos que es la ecuación que se utiliza. La ecuación que se utiliza... Voy a usar el zoom interno, el zoom que ustedes no pueden ver. Voy a hacer aquí... De aquí partimos. Vamos a decir... Solución. Solución. Partimos de... Ok. Vamos a partir de esta ecuación. De aquí partimos. Que es la que hemos estado usando últimamente. ¿De acuerdo? De ahí partimos. Muy bien. Vamos a rotular aquí que tiene el cilindro... Carga Q sub L. ¿Verdad? Ok. Bueno. Esa fórmula implica que yo debo escoger dos puntos. Un punto uno y un punto dos. Recuerden. Entonces, escojamos los puntos. Vamos a escoger los puntitos. Los escribimos de color verde. Aquí sí voy a hacer una especie de zoom a la figura. Me voy a ir a la figura. Y supongamos que esta no es esta escala. Supongamos que aquí está muy lejos. ¿Verdad? Ahora, ¿es el infinito ahí? No sabemos. ¿Verdad? Ya vamos a ver. Y íbamos a un punto justo afuerita. No en la superficie, sino que justo afuerita. Acuérdense. Y como ya sabemos que la simetría del campo eléctrico es radial. Entonces, vamos a escoger una curva nosotros también radial. De modo que el producto punto aquí. De modo que el producto punto aquí. Entre los dos vectores sea uno y solo me queden las magnitudes. ¿De acuerdo? No vamos a buscar una trayectoria así en angular o trayectoria en zeta porque nos vamos a complicar la existencia. Entonces, es de escoger una trayectoria apropiada porque es una integral de línea. Entonces, uno escogió una curva, acuérdense. Sobre una curva sinteta. Entonces, uno escogió una trayectoria radial. Que es lo que habíamos estado escogiendo con la esfera también. Pero ahí está la trayectoria. Un poquito torcida. Vamos a ver. Ahí está la trayectoria. Bueno. Más o menos. Ahora, la pregunta es. Este es el punto uno. Que con la esfera era el infinito. ¿Se acuerdan? Y este es el punto dos. Un punto arbitrario R. Un Rho, en este caso. Un punto arbitrario Rho. Ahora, la pregunta es. ¿Ese punto uno que yo tengo acá? ¿Es el infinito? ¿Debe ser el infinito en la esfera? En la esfera era el infinito. Entonces, la pregunta es si en el cilindro debe ser ese punto el infinito. ¿Qué opinan? Yo creo que sí. ¿Dice Alan? Sí, Alan. Ok. Muy bien, Alan. Alan dice que sí. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar, dar su aporte? Yo creo que no, Lick. Porque en el cilindro, si mal no recuerdo, no era cero el potencial en el infinito. Correcto. Entonces, vean las analogías. Alan sugería que sí en el infinito y Kevin me dice que no. ¿Verdad? Ahora, Kevin dice que, si mal no recuerda, ¿Verdad? Lo que nos dijo Kevin es que el potencial en el cilindro no se anula en el infinito. ¿Verdad? Ok. Entonces, recordemos la técnica. Este punto se comienza desde donde el potencial se anula. Entonces, aclarándole un poquito a Alan, ¿verdad? Con lo que dijo Kevin. O sea, si partimos, recordemos que este punto no es el infinito como tal, Alan. Sino que es un punto donde el potencial se anula. En el caso de la esfera, como se anula en el infinito, colocamos infinito ahí, Alan. Pero en el caso del cilindro, como en el infinito del cilindro es infinito, ¿se acuerdan? Que lo vimos con las líneas también, ¿verdad? Las líneas y los cilindros se comportan igual. En el infinito, las líneas o cilindros tienen un problema ahí, ¿verdad? Que son infinitos los potenciales. Entonces, uno debe de colocar el punto número uno donde el potencial se anula. Y en el caso del cilindro, ese se anula en un punto Rho sub cero. Acuérdense. En un punto Rho sub cero cualquiera. Que no lo conocemos, pero en un punto Rho sub cero. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos ahí el punto uno sería Rho sub cero. Entonces, coloquémosle ahí. No sería infinito, sino que ese es el punto donde se anula en Rho sub cero. Y el segundo punto si sería el Rho, un Rho general, ¿verdad? Porque es un radio, cualquiera. Y recuerden que venimos así. De final es el 2, inicial es el 1, ¿verdad? Porque es una diferencia de potencia. Ok. Bueno, entonces ahora planteamos nosotros la ecuación. Y decimos, bueno, integral. Ok. Sería de un Rho sub cero a un Rho, ¿verdad? Del campo, que ya sabemos que el campo tiene simetría radial. Entonces ponemos E sub Rho, que va en dirección de Rho. Punto. DDS. Y como escogimos una curva radial, una curva apropiada. ¿Verdad? Escogemos una curva apropiada para que el producto punto se nos vuelva a 1 y tenga sentido que encontremos algo, ¿verdad? Porque si escogemos una curva que no es apropiada, obtendríamos una diferencia de potencial 0 y no llegaremos a ningún resultado. Usted puede escoger la curva que usted quiera, pero no escoge la apropiada, ¿verdad? Entonces, escogemos por eso D de Rho, D de Rho en dirección de Rho. ¿Ok? Al hacer el producto punto, esa integral nos va a quedar y quitando el menos, nos quedaría que va desde Rho a Rho sub 0 de E sub Rho de Rho. ¿Verdad? Ok. Entonces, decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quito el zoom y me doy cuenta que lo que debo encontrar es el campo eléctrico. Necesito el campo eléctrico. Entonces, ¿a qué herramienta me voy? Ley de Gauss. Ley de Gauss. Correcto, Ley de Gauss. Muy bien, Alejandro. Ley de Gauss. decimos, bueno, encontrando E. Encontrando E de Rho. Ya sabemos que Gauss es un Rho, para que no parezca que está multiplicando ahí. Ya sabemos que Gauss dice integral de superficie cerrada de punto D de A igual a carga encerrada dividido por Epsilon sub 0. Carga encerrada dividido por Epsilon sub 0. Ok. Ya sabemos nosotros porque lo hemos hecho varias veces. En Ley de Gauss lo hicimos varias veces. El lado izquierdo de la Ley de Gauss se comporta igual, ¿verdad? Lo que cambia siempre es la carga encerrada. Entonces, ¿cuánto queda en la parte izquierda de la Ley de Gauss para un cilindro? Ya sabemos que se escoge una curva, una superficie gaussiana cilíndrica, ¿de acuerdo? Con un Rho arbitrario se integra el envolvente que es la que es perpendicular al... Y se usa el diferencial de área en Rho, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto queda la ecuación? ¿Cuánto nos queda para cilindros y líneas? Queda la misma para cilindros y líneas. 2P Rho por L. Correcto. 2P Rho por L, ¿verdad? Donde estamos asumiendo que L es un pedacito nada más de la superficie gaussiana, acuérdense, ¿verdad? Porque estamos encerrando el cilindro, ¿verdad? Una superficie gaussiana de longitud L. Eso lo recordamos de la ley de Gauss, ¿verdad? Por eso es que hay cosas que aquí ya las estoy dando por... por... por válidas, por dadas, porque ustedes ya manejan esas cosas y las hicimos muy bien en el capítulo. Si no, se volvería muy largo el problema, ¿verdad? Hacerlo... O sea, lo bonito siempre es hacerlo todo completo, pero se volvería muy largo en nuestro caso hacerlo. En una hora de clase no ajustaría el tiempo. Uno va ahorrando pasos ahí, ajá, díganme, Alejandro. Este, no sé cómo van a revisar, ¿verdad? Pero mi pregunta es si nosotros hacemos eso que usted hizo ahí de tomar por definición o porque ya lo encontramos antes, este valor sin resolver la integral lo tomaría como válido. En el caso, si estamos en un tema de conductores, sí. Si estamos evaluando ley de Gauss, yo siempre les pido que hagan los procedimientos. Depende del tema que estemos evaluando más o menos así, ¿verdad? O sea, si estamos evaluando, por ejemplo, electrostática en presencia de materia, por ponerle un ejemplo, que ya son los temas del final del curso, ¿verdad? Y usted ocupa sacarlo por medio de ley de Gauss, yo le diría, no, Alejandro, ya sabe que ese, ese, ya usted lo conoce, entonces póngale el... De acuerdo. Pero cuando estamos evaluando el contenido como tal, sí, yo les pido que hagan los procedimientos para ver que están entendiendo el contenido como tal. Porque perfectamente usted no puede entender la ley de Gauss por ponerle un ejemplo, ¿verdad? No puede entender la ley de Gauss y saber que tiene que poner ese resultado siempre, pero no saber de dónde salió, ¿me entiende? Y entonces, en un tema futuro, ¿verdad? Como conductores o materia o multipolo, etcétera. Pero en un tema como ley de Gauss que yo estoy evaluando como tal ley de Gauss, yo sí necesito evaluar que usted maneje esa parte. No sé si me explico en esa parte. Sí, sí, lo entiendo. ¿Verdad? Entonces, más que todo así. Ahora, si ya, por ejemplo, vaya, como en el caso de que usted se va a fraccionar la pruebita, ¿verdad? En dos. Entonces, en la pruebita de ley de Gauss se va a tener que dejar como todo explícito. En la pruebita de potencial ya puede usted ahorrarse pasos, no todo, ¿verdad? Pero ya puede ahorrarse pasos, pero sí rotular, ¿verdad? Del resultado previo de ley de Gauss, sabemos que para un cilindro se pone así, o pone el resultado y lo comenta un ladito, ¿verdad? Para un cilindro resultado previo, ¿me acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí ya, pero siempre rotular, ¿verdad? para que se ha ordenado sus procedimientos, su evidencia de su prueba, ¿me entiendes? Entendido. Listo. Ahora, aquí estamos, como estamos ya en un tema más avanzado, ya vimos el tema de ley de Gauss, entonces ya tomamos el resultado previo, ¿de acuerdo? Ok. Y lo que nos tenemos que enfocar nosotros es entonces en la carga encerrada. Entonces, nos vamos al cilindro, nos vamos al cilindro y lo vamos a encerrar en una gaussiana cilíndrica también, ¿verdad? Lo voy a hacer de color así fusil. Lo que estamos haciendo nosotros es que estamos encerrando nuestro cilindro en otra, uy, me había quedado bien el círculo, pero aquí más o menos simétrico. Y entonces, yo encierro en una gaussiana ahí, ¿verdad? el cilindro. En esa gaussiana, esa es la gaussiana, ¿verdad? La que está en fusia o moradito, no sé cómo la verán. Y entonces, ¿a quién estoy encerrando? A toda la carga, o sea, a toda la carga, pero como tengo, esa cosa uvele es confusa, ¿verdad? Y cuando uno hace por primera vez este problema y no se percata que esa cususvele equivale a una lambda, unas papeadas, a mí me tocó pegar una papeada cuando hice este problema por primera vez y uno se confunde, ¿verdad? Porque de repente Wagner lo que hace es que cambia la letra y le dice, bueno, ahora se llama cususvele en lugar de lambda, pero no le dice eso a Wagner, sino que solamente le dice la carga por unidad de longitud, entonces uno cree que es una carga total encerrada, ¿verdad? Y no, es una densidad de carga la que tenemos ahí. Entonces, para que sea, para que sea, y como es lineal, ¿verdad? Entonces, para que sea carga total, ¿qué debemos hacer? Y ese es uno de los trucos de este problema. Bueno, la carga encerrada es la integral de D de Q, ¿verdad? Pongámoslo aquí abajito. Integral de D de Q, y si esto equivale a una lambda, entonces esto sería Q sub L y como está en el eje, estamos encerrando nada más un trozo del cilindro, un trozo de longitud L, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es esto, ¿verdad? Integral de Q sub L de Z y le evaluamos de cero a L. ¿Se acuerdan? Aunque el cilindro sea infinito, lo que estamos encerrando es un pequeño pedazo del cilindro con una superficie gaussiana de longitud L, acuérdense, para los que no les ha quedado claro todavía la parte de Ley de Gauss, aquí yo les voy a dar todavía una retroalimentación. Yo lo que tengo es un cilindro así, infinito, un cilindro infinito, ¿verdad? Ok. Espérenme, que voy a hacer la figura bonita. Más o menos así. Y es infinito. Permítame un momentito. Aquí está. Y es este así. Entonces lo estoy encerrando con una superficie gaussiana, solo que yo tengo la vista aérea ahorita, ¿verdad? En la figura. Pero la superficie gaussiana que estoy usando yo es un cilindro anchito acá. Es un cilindro de longitud L. Esta es mi superficie gaussiana. Entonces, estoy encerrando al infinito en un pequeño trozo de longitud L. Eso es para que entiendan la idea. Y esa superficie gaussiana ya sabemos que tiene un radio ro, ¿verdad? Y que es este ro que está acá, ¿verdad? Hablábamos de ese rol el otro día. Del lado izquierdo, del lado de Gauss. Ok. Bueno, entonces ahora sí enfoquémonos en el término de acá. Entonces, si estamos integrando la carga Q sub L de cero a L, carga encerrada sería igual a Q sub L por L, ¿verdad? ¿Sí? Como teníamos antes, lambda por L, ¿se acuerdan? Entonces aquí nos queda Q sub L solo que le cambió el nombre al libro, ¿verdad? Q sub L por L. Ok, entonces tiene sentido porque tiene que cancelarse la L, acuérdense. Si usted asume que eso es una carga total, ese es el primer error que cuando yo me acuerdo cuando yo lo hice por primera vez este problema, no se me cancelaba esta bendita L. Yo, pucha, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y esa L es de la gaussiana, no debe quedarnos en el problema final porque la gaussiana no existe, acuérdense. Usted no puede quedarnos una variable que no existe, ¿me entienden? En el sistema. Y yo cuando me acuerdo cuando lo hice hace años por primera vez, como a veces no entendía uno de las cosas, ¿verdad? Es lo que más o menos iba a ser lo empírico, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que a mí me quedaba esa L y como yo tenía miedo a esta clase, me acuerdo en mis tiempos allá de estudiante, yo le tenía un pavor a trepetir, entonces uno quedaba como, pucha, ¿qué pasa aquí? ¿verdad? Como medio adivinando. Y entonces, esa es una cosa que yo les aclaro, ¿verdad? Que esa Q sub L al final es la lambda que conocemos, solo que el texto hace un cambio ahí para ver si, yo no sé si será para realmente complicarnos la vida o para realmente ver si entendemos el concepto de carga, de densidad de carga, ¿verdad? Por eso dice él, carga total por unidad de longitud, entonces eso no es una carga total, Q, sino que es una carga por unidad de longitud. Entonces, hago la aclaración para que ustedes no cometan ese mismo error que yo cometí hace años, ¿verdad? Y entonces aquí es lo que yo les digo, que la ley de Gauss se debe cancelar, ¿verdad? Se debe cancelar las variables, desestimarse, como no existe en la realidad la superficie oceana, entonces uno debe de cancelar las, y el campo eléctrico, ¿cómo les quedaría el campo eléctrico? Voy a mover esto para abajo, solo para validar aquí, y el campo eléctrico, entonces, ¿cómo quedaría? Yo lo hice aquí, lo despejé con lo que dijo usted, y me quedó Q sub L sobre 2 pi exilón sub 0 sobre Rho. Perfecto. Ok, ya tiene forma parecida a lo que tenemos que demostrar, ¿verdad? Lo que tenemos que demostrar, si se fijan ustedes, tenemos que ir viendo que la figura ya se, ya, esto ya se va como más o menos notando, miren, tenemos que demostrar nosotros esa expresión, y ya vamos llegando, porque si se fijan ustedes, ya tenemos esto, miren, ¿lo ven? Ya tenemos esta parte, que aparece que es parte del campo eléctrico, miren, sin el Rho, ¿verdad? Obviamente, sin el Rho, ya ustedes lo van viendo, entonces uno dice, ay, si no, esto está, esto está interesante, dice, vamos a ver ahí qué podemos, qué podemos hacer aquí, con esto, a ver si estamos haciendo el camino apropiado, entonces vamos a ver, eso nos queda el campo eléctrico, entonces vamos a ver aquí qué pasa, yo quiero la diferencia de potencial, entonces vamos a ver aquí, diferencia de potencial sería entonces a qué, a ver si llegamos a algo, menos integral de Rho sub 0, a Rho, y qué nos quedaría aquí, de Rho, de Rho, ¿verdad? Ya tenemos el campo eléctrico, entonces tenemos aquí Lambda, bueno, no es Lambda, es Q sub L sobre 2P, Epsilon sub 0, Rho, por D de Rho, no, pero aquí ya había cambiado el límite de integración, aquí me estoy reescribiendo, aquí es D Rho a Rho sub 0, ¿verdad? D Rho a Rho sub 0, bueno, ya tenemos esa expresión, vean, entonces esa integral yo la puedo reescribir, yo puedo sacar todas las constantes y ya mi resultado se va apareciendo, miren, 2P, Epsilon sub 0 y lo que voy a integrar es D Rho a Rho sub 0, D de Rho sobre Rho, miren, y la integral de eso qué es muchachos, la integral de D de Rho sobre Rho, logaritmo natural, bueno, logaritmo natural de Rho. Correcto, así es, muy bien, Alan, logaritmo natural de Rho, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es Q sub L sobre 2P Epsilon sub 0, logaritmo natural de Rho evaluado de Rho a Rho sub 0 y eso y eso ¿a qué nos quedaría eso? ¿Cómo lo íbamos? A ver si estamos haciendo bien la analogía. ¿Qué nos quedaría? Logaritmo natural de Rho sub 0 adentro, o sea, dentro del logaritmo ¿sí? Rho sub 0 sobre Rho. Bueno, aplicando lo del logaritmo menos... Ajá, ya la resta, ¿verdad? Sí. De Rho sub 0 ya la propiedad de los logaritmos así, ¿verdad? Sí. Ok, ya se está apareciendo lo que tenemos nosotros que demostrar, ¿lo ven? Pero nosotros tenemos diferencia de potencial. Bueno, pero ahí ya sabemos nosotros que diferencia de potencial es como que digamos phi de Rho o el phi de R que usábamos en Eféricas en la semana pasada, phi de Rho menos phi de Rho sub 0 y eso es igual a Q sub L sobre 2pi Epsilon sub 0 logaritmo natural de Rho sub 0 sobre Rho. Y entonces ahí ya sabemos, bueno, dicen ustedes el potencial aquí vale 0, acuérdense, ¿verdad? porque es en el punto Rho sub 0 y dijimos que en el punto Rho sub 0 comenzamos donde el potencial se anula y entonces ya tenemos que el potencial de un radio Rho afuera del cilindro es igual a Q sub L sobre 2pi Epsilon sub 0 logaritmo natural de Rho sub 0 sobre Rho y nos ha salido el problema. En su parte de la primera parte que es la demostración. ¿Lo ven? Sí, Alejandro, muy bien. ¿Los demás qué dicen? Claro. Muy bien, Luis. Recuerden que pueden usar el chat, ¿verdad? Para también a los que les da pena hablar, no quieren hablar, todavía andan con que andamos con botes dormidos, ¿verdad? Entonces pueden hacerlo vía chat, ¿verdad? Superficie dice, a ver, no sé si Carlos Daniel lo dijo ya ratos lo de superficie, Carlos. No me había percatado del chat. Está conectado Carlos Daniel, sí, ¿verdad? Ok. Ajá, Edwin. El negativo del integral ¿dónde desaparece? Ah, ok. Muy bien, Edwin. Buena pregunta. ¿Verdad? Recuerden que comenzamos con el negativo acá, ¿verdad, Edwin? Y luego pasamos acá, ¿verdad? Pero acuérdese que de cálculo, si usted le da vuelta al límite de integración, es menos la integral, ¿verdad? Entonces, como ya tienen menos, menos por menos, le da más. Ah, sí, sí, es que no había visto aparte. No, tranquilo, no hay problema. Siempre pregunten porque es bueno llevar todo claro, ¿verdad? Porque si uno deja lagunas ahí, esas lagunas, esas gotitas de agua se vuelven después en lagunas y después en océanos y nos ahogamos, ¿verdad? en las dudas. Entonces, está bueno que pregunten. Yo siempre soy muy dado a que pregunten. Insisto mucho en que pregunten, en que en que despeguen sus dudas, en que aporten a la clase. Licenciado, dígame, Alan. Aquí donde dice posee una carga total Q1 por unidad de longitud es como una forma más formal de decir que es densidad de carga linear. Correcto. En lugar de decirle una densidad de carga linear, le dice más formal una carga total como es un conductor, ¿verdad? Entonces, le dice más que todo porque es conductor creo que hace el cambio, fíjese. Y le dice que posee una carga total Q sub L por unidad de longitud, ¿verdad? Para que se vea que el conductor está cargado. Me imagino que por ahí va la idea del texto. Solo que es un poco abrupto para nosotros a veces cuando estamos estudiando que nos cambie la notación porque podemos caer. Ya no mencionan carga en lugar de densidad de carga, entonces ya uno queda como que descarga o no descarga. Entonces, un error común que fue que yo cometí antes, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando era que yo lo había dejado así. O sea, yo lo había dejado como Q sub L aquí. Como Q sub L como que era carga. Y entonces, hasta después que yo miraba que no se me cancelaba esa bendita L, ¿verdad? De la gaussiana. Es que yo dije, no, esto tiene que ser, esto forzosamente tiene que ser carga por unidad de longitud. Y después también uno se puede ir por la parte de unidades y ver las cuentitas así como que se fueran con unidades y ya uno demuestra que... Pero se tarda un montón uno, ¿me entienden? En darse cuenta de esos errores porque a veces uno deja la L ahí y cree que está bueno y como el problema no tiene respuesta porque es par, creo, ¿verdad? En el libro. Entonces uno se lleva unos trompones ahí uno con que se pega unas pérdidas uno. Entonces, por eso es bueno aclarar eso. Y sí, es como una forma más elegante de decir que que es una densidad de carga en vista que es un conductor al que estamos trabajando. La que ya no es una superficie aislante sino que es conductora. Ok, vamos a hacer siempre el inciso que sigue. ¿Cuál es el potencial dentro? Dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Tomar la misma idea de la figura central que tenemos acá. Me voy a llevar estas figuras y hacer como hicimos en la esfera, ¿verdad? Que nos llevamos a la parte de adentro. Entonces, veamos la parte de adentro. Aquí, permítanme, acá. Yo voy a borrar la gaussiana. Creo que la puedo borrar aquí, se borra todo. Y voy a borrar esto. Voy a hacerle, bueno, voy a borrar primero acá y después hacemos el zoom. Vamos a hacer el zoom y ahora se supone que ya no estamos en la superficie del cilindro. Bueno, ya no estamos afuerita, sino que ahora nos vamos a ubicar aquí. y vamos a terminar en un punto en cualquier parte adentro, ¿verdad? que es un punto este sería el punto uno, ahora la superficie y este es el punto dos. Aquí estaría el potencial en rho, un radio rho, ¿verdad? Y este sería el potencial en la superficie que es cuando el anterior está evaluado en A, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como animo de afuera hacia adentro, entonces hacíamos un comentario nosotros y decíamos, bueno, que yo siempre lo sugiero que se haga para que se vaya haciendo ya de un solo el comentario acá. Entonces decimos, vean, hacemos el comentario y decimos, creo que voy a hacer el sumo acá, hacemos el comentario y decimos con el anterior, si rho es igual a ¿cómo queda entonces el potencial que encontramos anteriormente? Quedaría q perdón, phi de phi de A, ¿verdad? Quedaría es igual a q sub L sobre 2pi epsilon sub 0 logaritmo natural de rho sub 0 entre A, ¿verdad? ¿Todos lo ven? O sea, estamos evaluando en la superficie ahora. Quedaría como constante. Sí, recuerden que el potencial y se debe cumplirse, recuerden que el potencial en la superficie de un conductor es constante. El potencial dentro de un conductor es constante. El potencial fuera sí puede variar con la posición. Diga, Alejandro. La parte de abajo del phi de A es epsilon sub 0 no rho sub 0. o estoy yo. Ah, sí, sí, no, tienes razón. Excelente, gracias. Yo que estoy bloqueando ya. Eso es. No, pero si se fijan, ya saben ustedes, yo y mi locura, pero por eso están ustedes cada trimestre para recordarme y sacarme de mis cosas raras que pongo esas en los problemas. Son cosas que ya se van andando por la locura de la física. ¿Me entienden? Uno va quedando loco, dice. Entonces, ahora vamos a la parte de adentro. Entonces, escogemos siempre una curva radial. Escogemos siempre una curva radial y usamos la misma idea. Entonces, veamos. Usamos la misma ecuación, la diferencia de potencial. Entonces, estamos ahora, porque nos están pidiendo el potencial adentro, ¿verdad? Entonces, queremos encontrar el potencial adentro y estamos aquí en 0 menores que rho, menores que A. Antes estábamos en rho mayores que A, acuérdense. Y lo que vamos a hacer aquí es que usamos la misma ecuación, diferencia de potencial es igual a menos la integral de E punto A ver, E de rho, no, E sería E punto DDS y desde el punto 1, que ahora es 1, hasta el punto 2. Bueno, entonces, aquí se vuelve la misma idea, la simetría del campo es radial y yo iría aquí desde un punto A y comenzamos en el punto A y terminaríamos en un punto rho, ¿de acuerdo? y nos damos cuenta de que esto tiene simetría radial y esto quedaría así, ¿verdad? por la simetría, no voy a ahorrar pasos, o sea, es esto mismo de acá, esto mismo de acá, es lo que quedaba así, solo que con otro límite de integración, es lo mismo que estoy haciendo acá, para ahorrar pasos, y se vuelve necesario encontrar el campo eléctrico, decimos encontrando, encontrando E de rho, pero ya sabemos nosotros que usamos siempre la ley de Gauss, uy, ¿qué hice ahí? No, es como E de rho, bueno, punto D de A es igual a la carga encerrada dividido por epsilon sub cero y esta parte ya sabemos que nos va a quedar lo mismo, dos pi me dicen que es rho por L, ¿verdad? Y esta parte, bueno, nos vamos a la gaussiana, trazamos la superficie de Gaussiana y ahora estamos acá, la superficie de Gaussiana y estamos en cualquier parte aquí adentro, cuéntenme, ¿cuánto es la carga encerrada ahí? Cero, carga encerrada aquí, cero, porque la carga está en la superficie, acuérdense, entonces yo estoy adentro del cilindro, la carga encerrada es cero, ah, ok, dicen ustedes, entonces significa que el campo va a ser cero, y entonces si el campo es cero, la diferencia de potencial queda cero, ¿de acuerdo? Pero esa diferencia de potencial ¿a qué es? el phi de R, esa diferencia de potencial es el phi de R, que yo quiero encontrar el phi de rho, ¿verdad? el potencial, menos el potencial anterior que era el phi de A, en el punto inicial, y eso es igual a cero, entonces, ¿qué quiere decir? que el potencial de rho es igual al potencial de A, ¿y cuánto es el potencial de A? ¿ya lo evaluamos? no está reproduciendo su voz, ¿de veras? ¿no está reproduciendo mi voz? bueno, a mí no, ¿me escuchan los demás? sí, sí, ok, solo fue a mí que entonces, ah, entiendo, sí, que a veces así pasa, o por conexión a internet mía, o por conexión a internet de ustedes, entonces, tranquilo, tranquilo, pero siempre es bueno reportar, gracias Alan por reportar, porque así me percato si es problema mío, ¿verdad? o no damos cuenta si es problema, no tengan pena de decir, ¿verdad? si es problema de ustedes o mío, tranquilo, entonces, si se ven ustedes, se fijan que eso queda al final el potencial de A, y el de A ya lo conocemos, aquí está, aquí está arriba, ya conocemos el de A, entonces, les queda lo mismo, entonces, el potencial adentro del cilindro es igual al potencial en la superficie, 2pi, épsilon sub cero, logaritmo natural de rho sub cero entre A, y ese es el potencial que nos están pidiendo, que es el potencial adentro del cilindro, potencial adentro del cilindro, ya tenemos el inciso de resuelto, o la segunda pregunta que nos hacen, entonces, se fijan, ya tenemos, ya resuelta la otra parte, entonces, vean, vamos a irnos acá, ya tenemos, vamos a hacer un check, a ver si ya tenemos esto resuelto, esto ya está, vean siguiente, y esta ya está, la que nos falta es verificar que 6,4 se satisface, en este caso, hagámoslo rapidito, eso no es tan complicado de hacer, 6,4 es esta ecuación, la ecuación 6,4, si no me equivoco, es la siguiente, es la que, estaba en el video, ¿se acuerdan? si los que ya vieron el video, ya todos, la mayoría vio el video, espero que a estas alturas pues todos lo hayan visto el video de conductores, y la fórmula 6,4 es la siguiente, que le dice que el campo en la superficie, la magnitud, ahí no le pone vector, sino que la magnitud del campo en la superficie, es igual a menos el vector normal, unitario a la superficie, perpendicular a la superficie, el unitario, ¿verdad? producto punto del gradiente, y eso debe equivaler a la densidad de carga, sigma multiplicado por epsilon, dividido por epsilon sub cero, esa es la fórmula 6,4, entonces tenemos que verificar que se cumple 6,4, es lo que están pidiendo que verifiquemos, que se cumple 6,4, entonces ya conocemos el potencial, ya conocemos el potencial, entonces podríamos hallar el gradiente, el vector unitario, sería, ¿quién sería el vector unitario? ¿Quién es el vector unitario perpendicular a la superficie en este problema? Rho unitario. Rho unitario, ¿verdad? Correcto, es Rho unitario, producto punto del gradiente del potencial, sería el gradiente del potencial afuera, sin antes evaluarlo, ojo, sin antes evaluarlo, hasta después que lo vamos a evaluar en la superficie, porque si sacamos el gradiente del potencial constante nos va a dar cero, ojo, ¿ven? Por eso hice también el ejemplo en los conductores, creo que lo hice, cuando hice el conductor esférico, yo lo hice en el video, y yo trabajé con el de afuera en forma variable, y luego lo que hago es que lo lo evalúo en la superficie, ¿verdad? Porque si yo lo hago de un solo el gradiente del potencial y pongo el constante, me va a dar cero, ¿verdad? Porque porque es una constante, entonces yo lo que hago es que evalúo el que está afuera, y luego no lo evalúo, sino que saco, uso el que está afuera, y luego evalúo en la superficie. Entonces aquí sacaríamos el gradiente del potencial, ¿y qué potencial sería? sería el gradiente de Q sub L sobre 2 pi epsilon sub cero, logaritmo natural de quién? De Rho sub cero sobre Rho. Entonces uso, no uso el, no uso ahorita, no lo tengo evaluado, pues, lo dejo como variable. Saquemos eso, a ver cuánto da. Rho unitario menos Rho unitario punto, la derivada de esto ¿cuánto sería? Díganme ustedes la derivada del logaritmo, estos son constantes, ¿no? No, lo pierden ustedes, ¿y la derivada de esto? Yo creo que quedaría negativo Rho sobre Rho. Así. Negativo Rho sub cero sobre Rho. Ok, ¿y los demás qué dicen? En dirección de Rho, porque es un gradiente, ¿verdad? Bueno, yo creo que es la integral así, porque ese Rho que está abajo, lo podríamos subir a la menos uno y ese lo pasamos a multiplicar. Ok. Así ya está. Pero el gradiente, hay que recordar el gradiente en cilíndrica, porque no tenemos ningún uno sobre Rho ahí. Déjenme buscar el gradiente, aquí lo tengo yo a mano. No, no, el gradiente. ¿Mande? La coordenada, la que va en dirección de Rho no tiene nada. No tiene nada, solo es la parcial, ¿verdad, Ricardo? Siva, como decía Alan, está ok. Ustedes vean, déjenme ver. Siva no tiene nada de gradiente. Aquí lo tengo en el libro también, yo lo acabo de verificar. Es bueno que verifiquemos todo, ¿verdad? Las ecuaciones. Solo dice parcial de U con respecto a Rho en dirección de Rho, ¿verdad? Correcto, no tiene nada, bien digo, Ricardo. Entonces sería la parcial de U y nuestro gradiente es phi, ¿verdad? Entonces parcial de phi con respecto, ajá, entonces dice Alan que a él le queda un menos, los demás validen que si les queda un menos, yo creo que no debería quedar ese menos. Porque la derivada de un logaritmo es uno sobre el argumento, ¿verdad? Por la derivada interna, ¿verdad? O sí queda un menos. Por la derivada interna queda un menos, porque tiene uno entre dos. Ah, antes sí quedó un menos. Sí, sí quedó un menos. Ok, está bien. Excelente, entonces, ¿les quedaría, me dijeron, raw? Al revés, ¿verdad? Raw entre raw sub cero o les queda raw sub cero entre raw? Cuando me la dictaron. Creo que se me quedó la pantalla pegada. Díctenmelo otra vez que se me quedó la pantalla pegada. La voy a despegar. Voy a volver a compartir rapidito la pantalla y ustedes me tienen el resultado ya como para que yo lo copie. eso se da es normal que se ve lo de la pantalla. Ok. Ahí está. Entonces, ¿así está bien o lo cambio? Ayúdenme con eso. No sé, pero yo creo que es raw sub cero sobre raw. Ok, raw sub cero sobre raw. Ok, está bien. ¿Los demás? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Validen que solo interactúan Alejandro y Alan, ¿va? Los demás, sí, ¿verdad? Ya sea por el chat, interactúen también, no tengan pena, ¿verdad? Que no se vuelva radio esta cosa, ¿va? Ok, estamos bien. Bueno, entonces, veamos. Veamos. Y eso debería ir en dirección de raw porque es la componente raw, ¿verdad? Del gradiente. Entonces, se vuelve 1 esta cuestión. Se vuelve 1, ¿lo ven? El producto punto y el fino menos se cancelan, ¿verdad? Aquí es una multiplicación. Y entonces, ¿cómo nos queda esto? U sub L sobre 2 pi épsilon sub cero. Evaluamos en la superficie, ya ponemos el A, ¿verdad? ¿Lo van viendo? En lugar de raw pongo A y quedaría aquí un raw sub cero. ¿De acuerdo? Un raw sub cero. Ok. Y eso se supone que debería ser equivalente. Vean todo lo que implica. tenemos que demostrar 6.4, ¿verdad? Y eso debería ser equivalente a esto. Pero yo ahí no tengo sigma. Lo que tengo es lambda prácticamente, ¿se acuerdan? es como esto debe de verificarse, ¿verdad? Yo recuerdo la definición, ¿verdad? De lo que era y aquí les pongo aquí recordar porque debe ser igual, debe mantener la misma forma. Recordar que lambda o en este caso Q sub L es igual a carga total sobre ¿sobre qué? Sobre longitud. Una longitud de L arbitraria, ¿verdad? Ok. Pero en este caso Q sub L sería nuestro R0. El R0 es un punto donde es una distancia la R0 pero no es no es una distancia ¿cómo le digo? De longitud vertical sino que ese es como un radio también. O sea, el R0 al igual que el A es un radio. Es el radio donde el potencial se anula. ¿verdad? Lo que tenemos que verificar es que estas dos expresiones sean consistentes. Eso es lo que ya nos queda en el problema. Que esto equivalga, o sea, al final cualquier campo eléctrico en la superficie de un conductor debe dar la densidad de carga sigma dividida por el silón sub cero. Aquí tenemos esta expresión. Queremos ver si son equivalentes. Lo que tenemos acá es una lambda que está en coulomb sobre metro. Ah, no, yo creo que ahí está. multiplicada por una distancia que está en metros. Yo creo que distancias son equivalentes. A ver, no puedo hacer aquello de q sobre l. Solo analicemos acá. Voy a tratar esto en unidades. Coulomb sobre metro multiplicado por metro. ¿verdad? Es un ro. Coulomb sobre metro multiplicado por un metro que es el radio que es una distancia. ¿Ok? Eso solamente queda Coulomb en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Lo ven? Se cancela este con este. Ahora veamos la parte de abajo. Si nos queda metros cuadrados ya lo hicimos. El pi pues no tiene unidades lo que tenemos que ver es el épsilon sub cero que ya queda ahí. Pero este A este A está en metros en metros este A está en metros entonces aquí tenemos Coulomb sobre metro por metro eso viene siendo Coulomb a veces estaba bien pero esto de acá abajo no nos queda no nos queda nos queda carga entre longitud nos queda porque yo creo que está mal la derivada del logaritmo ajá cuénteme Raúl yo creo que el logaritmo si nos vamos por la definición de la regla de la cadena la derivada del logaritmo sería ro sobre ro sub cero correcto por la derivada interna si la derivada interna menos uno sobre ro al cuadrado ahí está el asunto entonces simplificando todo eso al final nos quedaría menos uno sobre ro cero por ro al cuadrado la parte operativa yo la se la dejo a ustedes perfecto Raúl que se haya fijado en eso la parte operativa se la dejo a ustedes acuérdense la carpintería entonces recordemos para que todos les quede clara la observación que esa Raúl es la siguiente la derivada de un logaritmo la derivada de u donde u es igual al logaritmo natural de u bueno donde la derivada de una función logaritmo natural de u es igual a uno sobre u por u prima de acuerdo y u en este caso es nos quedaría uno sobre ro sub cero sobre ro correcto por la derivada interna de 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 esto por u prima y u prima sería la derivada de prácticamente uno sobre ro porque el ro sub cero pues al final es una constante y entonces bueno la derivada interna de u prima que es al final esto si entonces no incluso se deja el ro el ro sub cero se deja siempre y entonces eso es un cociente y comparto lo que dice Raúl es un cociente entonces debería de de vernos como como queda eso verdad se saca la derivada del cociente se simplifica y hay que que es lo que queda entonces Raúl ya lo sacó todo al final nos queda menos uno sobre ro eso es lo que más ya entonces estaba bien pero sin el ro cuadrado sin el ro sub cero así queda menos uno sobre ro sin el ro sub cero verdad si el que no estaba molestando ahí perfecto se fijan aquí eso es lo que me llega que vayan aportando que vayan aportando porque así ustedes van quitándose las 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 ideas erróneas nos damos cuenta que nos está quedando algo inconsistente con las unidades se fijaron entonces algo anda mal atrás se vienen ustedes porque me habían dado mal el dato de la derivada y yo no lo había hecho el dato de la derivada ahorita ahorita que Raúl retroalimentó decimos nosotros bueno entonces y ahí queda bien válida también entonces simplemente aquí queda uno verdad si uno sobre ro entonces este ro sub cero desaparece y lo que nos queda es un ro abajo y ahí si queda miren a ver qué pasa ahí ajá y el ro lo evalué en a verdad ahí está ahí está se cumple miren ahora si se cumple porque el ro este ro es este mismo solo que ya lo evalué en a pero siempre sigue siendo una distancia entonces tengo acá unidades de coulomb por metro dividido en epsilon sub cero que ya sabemos que es que queda en la respuesta el pi también el pi es dimensional entonces y el a es en metros y miren a qué equivale esto a esto lo ven si lo ven vale dime que lo ven si y eso aquí es igual a una densidad de carga si o no como se define la densidad de carga carga sobre área verdad y si yo tengo coulomb entre metro cuadrado que es lo que tengo al final carga sobre área entonces si he validado la expresión 64 había un error con ese error sub cero que nos estaba quedando ahí verdad entonces siempre tengan mucho cuidado con las derivadas yo no los pulpo verdad a quien dio la derivada porque recuerden de que a veces se nos van escapando detalles y como no se nos exige en algunas clases de volver a derivar entonces como que uno a veces la mente no juega sucio verdad entonces tomar en cuenta esto es importante tomar en cuenta la derivada esta esta para el éxito del problema cuando sacamos el ingrediente hay que derivar bien eso es lo que teníamos mal verdad así que esto está bien me gustó que aporten todos y luego se valida que esta expresión es equivalente a esta voy a borrar esto de acá esto no sirve y se fijan ustedes eso es lo que me gusta cuando llevamos algún error si estamos realmente metidos en el rollo y queremos verificar las cosas y vamos por buen camino uno se va dando cuenta que hay cosas inconsistentes y aquí nos quedaba inconsistente esto con el rollo sub 0 acá y va quedando inconsistente aquí nos damos cuenta de que esto si es consistente con esto donde quien sería entonces ustedes pueden hacer el comentario final quien sería sigma bueno sería q sub l sobre 2 pi a eso sería sigma entonces les quedaría sigma sobre epsilon sub 0 lo ven lo ven si valíme para que cerramos la clase si sí verdad bueno excelente jóvenes ahora ya entendieron ahora me quería hacer este problema para que ustedes vieran entonces ahora si queda validado igual será la respuesta en un cuadrito sería esta ahora si queda validado que tenemos ya hemos hecho conductores cilíndricos y hemos hecho conductores esféricos que son los más comunes verdad ustedes se fijan los alambres que ustedes tienen en las casas o de cualquier instalación eléctrica o las líneas de transmisión etcétera son cilíndricas pero entonces se pueden modelar como líneas a veces o como o si queremos ver un poquito más gruesos como cilindros verdad y las esferas se pueden modelar también como conductores y es ahí donde vamos a aterrizar el concepto de conductores en lo que son capacitores también tenemos podemos tener placas infinitas y entonces ahí estamos armando lo que son capacitores esféricos capacitores cilíndricos y capacitores de placas paralelas a donde vamos a aterrizar los conceptos de mañana en el concepto de capacitancia de acuerdo bueno jóvenes voy a empezar a haberles saludado el día de hoy voy a hasta dejar la clase hasta acá Internacional 1 2 2 2 1 1 2